Mirá con qué música ingresamos en este cuarto bloque, listos para darle la bienvenida a Mercedes de Casas, nuestra pediatra de convivianza que nos acompaña un programa más. Mercedes, bienvenida, ¿cómo estás? ¿Por qué salió por ahí? Un placer. Bueno, un placer enorme de recibirte. Claro, hablábamos de la nariz, esta es la canción, porque el tema en cuestión hoy es los chicos, la vuelta a clases, el contacto con los compañeritos y lo primero que aparece, los moquitos. Los moquitos. Siempre, los mocos. Bueno, como decía Mariano, recién es como non-stop, pero de mocos. Buena comparación. De los mocos. Las mocos, desde una pediatra conocida, empiezan a ponerle nombre a los mocos, porque van a convivir con ellos durante todo el año, exactamente. Bueno, en primer lugar, desmitificar este cuco del moco, sí, que los mocos no son una enfermedad en sí misma. Claro, no es que si el chico tiene moquitos, es que está enfermo. No necesariamente. En realidad, en realidad, el moco, ¿cómo le dicen a los chicos, generalmente? Dilo, mocoso. Sí, sí, mocoso, exactamente. ¿Por qué? Porque ahora es un calificativo quizás despectivo, pero es la característica de los niños que tienen más glándulas mucosas y que por tener más glándulas mucosas, al estar en contacto, como decía Clary, con otros niños, con otros gérmenes, con algún artefacto del ambiente o algo que haga que empiece su glándula mucosa a generar defensas, empiezan a secretar esta secreción. Valga la redundancia, que es el moco. Y el moco lo que va a hacer es manifestar que en el organismo de ese niño, en realidad de cualquier persona, pero del niño sobre todo y en diferentes edades, identifique que hay algo que no anda bien. Y que están sus defensas, los neutrófilos, empezando a luchar contra estos gérmenes que en el 90% de los casos son virales. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque a pesar de que es viral, nos empeñamos, mamás, médicos, maestras, tíos, abuelos, en decir hay que tratar los mocos, hay que tratarlos, hay que tratarlos, a ver de qué manera los manejamos. Y por ahí es importante que los papás sepamos que esto es una característica de los niños. Lo que hace la diferencia es la edad del niño. No es lo mismo un bebé chiquitito de tres semanas con moco a un niño de siete años que ya tiene un sistema de defensas más maduro, que ya sabe manejar esas secreciones, que sabe sonarse la nariz, que sabe dormir un poquito más semisentado. El moco quizás del origen es el mismo, pero no es el mismo el manejo. Por eso nosotros los adultos pasamos un refrío con mucha más altura, por así decirlo, que un bebé. Dos años en la casa los chicos prácticamente. Bueno, un año completo, el año pasado quizás con los recaudos, distanciados de los compañeros, con el barbijo que ahora desapareció, la primaria es opcional. Y es normal que los chicos empiecen quizás a enfermarse, a generar esas defensas, ¿no? Sí, exactamente. Es normal y es lo esperable. No tenemos que tenerle miedo a los mocos, ¿sí? Porque está ese miedo de tener que cortarlo inmediatamente, de tener que tratarlo inmediatamente. Y por ahí saber que es la manifestación del sistema inmune que está funcionando bien. Lo mismo aquel chico que hace fiebre, ¿bien? La fiebre es el primer motivo de consulta, junto con el catarro, en el consultorio de un pediatra. Y hoy por hoy también en las guardias pediátricas de los hospitales o en las guardias de baja complejidad. La fiebre, como decíamos recién, tampoco es una enfermedad en sí misma, sino que es la manifestación de este sistema inmune que se pone de manifiesto frente a este proceso infeccioso que en la gran mayoría de los casos, como es viral, se autolimita. ¿Qué quiere decir? Que se autolimita, que viene solo, se va solo. Cumple un ciclo. Exactamente. Y no tengo yo que tratarlo con algo. ¿Con un antibiótico, medicaciones o ya? No. El antibiótico. Porque, ¿viste? Cuando éramos chicos, ahora un poco se escucha cada vez menos, pero decía, tiene moco verde, hay que darle antibiótico. Sí, está el mito de que el moco verde ya es infección, ya es algo malo. ¿Qué pasa? En el moco se liberan ciertas sustancias que se llaman peroxidasas. Las peroxidasas son enzimas que tienen alto contenido de hierro y que oxida, pero oxidasa, oxidan ese moco y le dan ese color característico. Bien, no es para preocuparse ni volverse locos. No es para preocuparse. Y tenemos que tener en cuenta que ese moco tiene un ciclo, como decía Clary. Empieza siendo cristalino, esa aguita que cae, sobre todo en la mañana. Después empieza haciéndose más amarillento y después verdoso. Ese ciclo va haciendo que ese moco se vaya espesando y a medida que se va espesando puede ir cambiando las características de la tos. El niño empieza jugando de lo más bien y de pronto empieza a tener una tos seca y a medida que ese moco se va espesando, la tos se va haciendo cada vez más cargada. Y si el chico tiene muchos mocos, lo recomendable es aspirarlos. Me acuerdo que estaba ese sistema que la perita se le decía. La perita y ahora hay otro sistema un poco más higiénico. Es recomendable hasta cierto punto, porque si yo estoy todo el tiempo aspirando la mucosa, la irrito. Y al irritar la mucosa, genero más moco y es como un círculo vicioso. Mientras más aspiro, más genero moco. Mientras más genero moco, más se irrita la mucosa y así sucesivamente. Perfecto. Lo tengo que aspirar, perdón, si el chico está incómodo para comer o para dormir. En realidad, el tratamiento de un catarro, vamos simplemente a darle más confort a ese chico. ¿Por qué? Porque el moco nos quita las ganas de comer. No nos deja oler bien la comida, no sentimos el olor al fajorcito de maicera en el horno. Cuando tenemos mucho moco y somos chiquitos, nos da a veces vómitos. Y en algunos casos, afloja también la materia fecal. Es decir, esos chicos, no es raro que un niño chiquitito tenga refrío, tenga un poco de conjuntivitis y tenga también diarrea. Pero decís, bueno, tiene todo. Es que esa es la característica de la enfermedad viral. Y a la hora de dormir, con la naricita tapada, respiran por boca, ¿eso puede traer alguna consecuencia? Sí, además que traga mucho moco. Traga mucho moco. Entonces, es muy importante las medidas generales que podamos hacer. Más allá de la medicación, que el médico de cabecera lo va a indicar, es, en primer lugar, ventilar bien los ambientes. Todo lo que aprendimos en la pandemia, ponerlo en práctica. Ventilar bien los ambientes. Evitar los grandes cambios de temperatura. Que no haya un gran cambio de temperatura adentro o afuera. No tiene que haber más de 10 grados de diferencia entre el interior y el exterior. Ya sea calor o frío o viceversa. Bien, en invierno o en verano. Sacar los filtros de los aires acondicionados y limpiarlos bien frecuentemente. Acumulan mucho pulvo, mucha pelusa. Cuando limpiemos el dormitorio, no sacudir el plumón, la frazada, en frente al niño, sino que hacerlo en el momento en que el chico no esté. Evitar que ese niño duerma con peluches, con frazada. También son un poco de tierra. Todos los ácaros y la tierra. Y en Mendoza se junta mucha tierra. Nosotros juntamos mucha tierra. Por eso es importante procurar esta higiene del hogar, del dormitorio, donde duerme el chico. Si el niño es chiquito, por ahí lo que se puede hacer es reclinar un poquito el colchón, cosa de que él duerma a unos 45 grados. Convertir su cama como si fuese una camita de hospital. Como para que esté más cómoda y su vida aérea más despejada. Perfecto. Y también es importante que si el niño está siendo amamantado, no dejemos de darle de mamar. Y si está tomando leche, que le demos más leche y más líquido más seguido. Porque al estar con la nariz tapada, duermen con su boca abierta, se reseca la garganta. Al resecar la garganta, les pica, les genera tos y así. Esto es un ciclo de los mocos, el ciclo de la tos. Merce, para ir cerrando, recién hablabas de la fiebre. Decías, tampoco es para alarmarse, es normal, es una reacción. Pero ¿cómo actuamos en el momento? ¿Cómo lo ayudamos al chico que en ese momento no la pase pésimo? ¿Cómo hacemos para bajar la fiebre? Muy bien, buenísimo. Bueno, la fiebre en primer lugar, tenemos que saber que es la temperatura axilar de 38 grados en adelante. Bien. Porque está eso que la abuela toca, está calentito, tiene un termómetro en la mano. Sí, sí, no lo asumamos. Agarremos el termómetro y nos sacamos la mano. El real. Siempre es bueno medirlo, bien, ver. Tener en cuenta que nosotros tenemos un chip, ¿sí? El hipotálamo es el que define la temperatura a la cual va a llegar. Por lo tanto, no tengo que empeñarme en bajar a como dé lugar esa temperatura. Porque es parte de la protección de nuestro cerebro. Entonces, si el organismo va a llegar a cierta temperatura, yo lo que tengo que lograr es darle confort. No es meterlo en agua helada para que se le abate. Eso en definitiva no sirve, entonces. No sirve y al mismo tiempo no le da un buen confort al chico. Lo que sí sirve es medicarlo siempre y cuando ese chico esté molesto, ¿bien? Con la dosis adecuada que nos haya dicho el pediatra que puede ser los dos antitérmicos más utilizados son el paracetamol y el ibuprofeno en mayores de seis meses. ¿Bien? Es re rico aparte. El naranjita, el chico, hacer un gusto. Te lo disfrutabas. Siempre es importante tenerlo fuera del alcance de los chicos para que no lo usen como un poquito. Para evitar eso. A mí que mucho le gusta, claro. Y al mismo tiempo sacarle abrigo a ese chico para que no esté con mucha temperatura porque muchas veces no es fiebre sino que es sobreabrigo lo que tienen. Y los pañitos de agua fría en la cabeza sirven para aliviar quizás. Los pañitos de agua fría que no sirve, ¿sí? Por ahí lo mejor es si el chico está molesto darle un baño con agua tibia, no agua muy diferente a la temperatura que tenemos, durante por lo menos 20 minutos. Eso no va a hacer que le baje la temperatura porque la temperatura la maneja nuestra cabeza. Claro, pero lo que va a hacer va a aliviar esos síntomas de disconfort. Está bueno, identificar, romper esos mitos que estamos tan enraigados. Sí, claro, y todos hemos pasado por eso, nuestras mamás haciéndolas mil y una para que estemos bien, tal cual. Pero bueno, Merce, nos hemos sacado todas las dudas. Ojalá hayan sido útiles estas herramientas de lo que hemos charlado hoy. Así que, bueno, muchas gracias por venir. Gracias por venir. Tenemos las redes sociales de Merce allí en pantalla. Esa es su cuenta de pediatra. Cualquier consulta, cualquier duda del tema que hemos charlado hoy o de cualquier otra cosa que le quiera preguntar sobre la salud de los chicos, allí mismo le pueden escribir. Y tienen un montón de posteos súper interesantes sobre temas muy recurrentes que a mamás y papás les van a servir muchísimo. Gracias, Merce. Gracias, muchas gracias. Un placer, como siempre. Muchas gracias. Volvemos.